¡Hey! ¿Qué pasa, cipotes? Sean bienvenidos a un nuevo Café Con. Este día traemos un invitado completamente diferente a lo que traemos dentro del canal. Pero, de antemano, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Traemos al diputado Rodrigo Ayar. No, muchas gracias a ti, Adam, de verdad. Y agradecido con todas las personas que nos están viendo también. Porque aquí vamos a platicar temas personales, vamos a tocar temas que normalmente no se platican en otras entrevistas. No porque no se puedan platicar, sino por el hecho que son temas personales. Y normalmente la audiencia está queriendo escuchar temas de política, temas del trabajo legislativo. Y no quiere decir que no los podemos tocar aquí también. Pero también es un espacio y por eso me gustó mucho también y acepté la invitación. Porque me parece muy importante que la población conozca a sus diputados. Cuando yo no era diputado, yo quería conocer a quienes estaban al mando o al frente de este órgano de Estado. Y quisiera haber visto más espacios, te felicito también, Adam, en los cuales pude haber conocido a mi representante o a mi diputado para conocer. ¿Le gusta lo mismo que a mí? ¿Come lo mismo que yo? ¿Qué pasatiempo tiene? ¿Cómo fue su formación? Etcétera. Así que aquí estoy muy feliz de platicar. No, hombre, muchas gracias, la verdad. La verdad que el tema del formato, como te platicaba anteriormente, es bastante tranquilo y siempre me gusta eso. Porque muchas veces no nos damos el tiempo de conocer más a las personas y a veces formamos un concepto a razón de lo que las demás personas dicen. Así es. Entonces, sean bienvenidos a un nuevo Café Con. Espero que lo disfruten. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify también por ahí. Los links están acá. Antes de pasar directamente ya con el tema y abordar un poquito más, vamos con el intro. Recuerden que estos podcasts son grabados en One Expresso, en el cual tenemos un 10% de descuento. Ellos se encuentran en Plaza Merliot en el tercer nivel. Recuerda que por tus compras en One Expresso vas a recibir un cupón en el cual estamos rifando un Café Con. ¿Ya estás participando? Bueno, nuevamente, Rodrigo, bienvenido. Gracias nuevamente por aceptar la invitación. ¿Qué tal has estado? Súper bien. Gracias a Dios, bien, descansado, trabajando, pero con los tiempos necesarios para tomar los descansos porque es muy importante. Es decir, el ritmo de trabajo es tan intenso que cada uno debe de tener sus vías de escape, en mi caso es la música, por ejemplo, para encontrar un poquito de reposo mental y un poquito de energías también, para tener energías para poder seguir trabajando de la mejor manera. Me comentaban también por ahí, porque incluso hice un poquito de trampa, con muchas preguntas, pero me alegra bastante eso, de que seas una persona también enfocada en el tema de que también buscas un tema de un descanso. Así es. Mira, te voy a iniciar con una pregunta que es como un poquito para romper, que se la hago a la mayoría de invitados, que siento que es de las más difíciles. ¿Quién es Rodrigo Ayala? Y sí, es de las más difíciles, porque uno hablar de uno mismo, a mí me gusta mejor que la gente conozca por las acciones. Pero en este caso vamos a hacer excepción y vamos a hablar de frente. ¿Quién es Rodrigo Ayala? Bueno, yo considero, soy un joven, me considero joven todavía, no tanto por la edad, pero por las energías, creo que es bien importante y es algo que caracteriza a la juventud, las energías que uno tiene. Aparte de eso, soñador, idealista y creo que soy una persona bastante abierta, salvo que sean insultos, por supuesto, como a veces se dan en las redes sociales. Sin embargo, abierto a cualquier persona que quiera opinar o darme un consejo, darme una crítica constructiva o con cualquier tema que quieran platicar. A veces me encuentro con personas dentro de comunidades, por ejemplo, que tal vez no lo que quieren es preguntarme o pedirme algo del trabajo, sino más bien solo platicar con una persona. Desde que era más joven, me daba mucha facilidad poder hablar con las personas y a las personas les daba facilidad contarme sus problemas. Entonces, de esa manera, yo siempre he sido bastante receptivo ante cualquier persona que me comente de sus problemas, de sus atribulaciones, de sus necesidades, en el caso ahora que soy diputado. Y siempre se me ha dado como esa facilidad de poder escuchar. Se dice que no muchas personas pueden escuchar a la gente. Hay mucha gente que lo que le gusta es hablar. A mí me gusta hablar, por supuesto, pero me gusta también escuchar. Y de esa manera creo que también pues entonces se encajaría conmigo ser una persona bastante receptiva a los otros seres humanos. Y creo que eso es de lo más importante. Poder estar receptivo en cualquier rubro que uno trabaje, en cualquier sector que uno trabaje es importantísimo. Poder estar abierto a escuchar siempre. Porque los seres humanos somos seres de comunicación, somos seres que trabajamos entrelazadamente, somos seres de relaciones tanto intrapersonales, es decir, a conocerse a uno mismo como interpersonales, conocer a los demás, poder tener relaciones con los demás. Entonces, aparte de esto, pues también soy un joven que se ha educado, ha trabajado por educarse y tener el perfil que yo hubiera querido de diputados en el pasado, poder trabajar para hacerlo yo para otras personas. Es decir, el legado más importante creo yo que uno le puede dejar la ciudadanía, o en mi caso a los jóvenes, es la inspiración. No tanto el hecho de, claro, abonado al trabajo que uno hace, pero también poder inspirar a otros jóvenes, a que ellos en el futuro digan, yo quiero llegar ahí y quiero ser mejor. No necesariamente que digan, quiero ser como fulano de tal, pero al menos que digan, se puede. Hay cambios que se pueden hacer y yo quiero ser, por X tema, ese cambio en el futuro. Entonces, creo yo que esa motivación, esa inspiración es la que yo trato también siempre de decirle a los jóvenes cuando tengo algún conversatorio o algún espacio, algún foro con ellos, de motivarlos, de inspirarlos a que sí se puede cambiar la realidad, a que sí se puede trabajar para tener un mejor país o mejor, digamos, país en el sentido de trabajar por la función pública, pero no es la única función que uno puede hacer para cambiar su realidad. Hay personas que trabajan desde lo privado, hay personas que trabajan desde el altruismo incluso, o hay personas que trabajan desde la ciencia. Yo conocí hace poco a un joven psicólogo en occidente del país que ha conformado un grupo de psicólogos para llegar a comunidades y ayudar a la gente de manera gratuita. Yo le digo, esa idea, con esa idea puede cambiarle la vida a muchísimas personas, tan necesaria que es la salud mental hoy en día. Entonces, creo yo que no tenemos que limitarnos, no tenemos que enfrascarnos que solo hay una manera de ayudar o de cambiar el mundo, hay muchas, la función pública es una de ellas, también es una que conlleva mucho sacrificio también, al igual que muchas otras, pero para eso se necesita también tener mucha templanza, tener mucha paciencia, tener mucha inteligencia emocional. Y a esto voy a otro punto, hablando de mi persona también, como tú me preguntabas. Yo he trabajado mucho en esos aspectos de mi vida, no desde ahorita, sino desde hace muchísimos años. he tenido la oportunidad de conocer gente maravillosa a lo largo de la vida, psicólogos, gente que está trabajando en la sociedad civil o gente que está trabajando en organizaciones tanto nacionales como internacionales, es decir, afuera de nuestras fronteras también. Y me ha llevado a conocer un sinfín de estudios, conocimiento, libros, etcétera. Pero algo que yo puedo sacar de todo eso es la diferencia de tener una inteligencia intelectual, es decir, conocer en la mente sobre un estudio, etcétera, y tener una inteligencia emocional, cómo utilizar esos conocimientos para comunicarlos o para ejecutarlos en la vida. Porque no es lo mismo decir, yo me acuerdo hace muchos años, no sé si tú te vas a acordar, soy un poco mayor que Adam, les cuento. Que en eso quiero también recalcar que me ha sorprendido bastante la edad de Rodrigo. Bastantito mayor. Pero yo me acuerdo de un anuncio que salía antes que cuando alguien se enojaba decía cuenta hasta 10 y era de contar hasta 10 para que el enojo se disipe. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es ponerlo en práctica. Entonces, a eso voy con la inteligencia emocional. Muchas personas pueden tener un vasto conocimiento intelectual, pero a la hora de ejecutar o a la hora de interactuar con otros seres humanos pierden la paciencia fácilmente. La energía se les drena también porque andar todo el día frustrado o enojado o con cualquier tipo de sentimiento negativo también te quita energía, te quita vida, te quita paz, te quita serenidad. Entonces, eso es algo en lo que yo he trabajado desde muy temprana edad, me interesó mucho porque creo que es de las cosas más importantes que uno tiene que hacer antes de poderle dar algo a alguien más, uno lo tiene que tener adentro. Si yo le quiero dar paz a alguien y yo soy una persona que internamente estoy en conflicto todo el tiempo, no le puedo dar paz a la otra persona, si yo soy una persona que le quiero dar digamos algún tipo de consejo a otra persona yo tengo que saberlo también emocionalmente interno dentro de mí, digamos, vámonos a lo básico, si una persona necesita dinero y yo no tengo dinero ¿cómo se lo voy a dar? No se puede. Entonces uno tiene que construir primero internamente para poder ofrecerlo o darlo al exterior es decir a otros seres humanos así que esa es una faceta muy importante que yo destaco en mí y agradezco también a la vida por haberme puesto en el camino diferentes personas que me han ayudado a abonar o a labrarme pues este lado de inteligencia emocional pero también incentivo a los demás a que todos lo puedan hacer. Que trabajen en esa área yo a temprana edad era muy impaciente habían cosas que me molestaban mucho y a lo largo del camino logré ir identificando también el por qué de me molestaba X situación o por qué algo me generaba enojo por ejemplo y al identificar todos estos patrones y todos estos sentimientos uno puede conocerse más a sí mismo. Mira me llama bastante el tema de la atención el tema que yo creo que fue una de las razones por las cuales yo tenía esas ganas de poder entrevistarte a ti el tema que en su momento dentro de las elecciones se habla bastante que tú eres el diputado bueno has sido el diputado más joven no soy pero sí se dice entonces sobre todo me sorprendió bastante ahorita lo que me dices tienes 34 años sí 34 aunque aparenta que tiene como 21 yo hasta yo me siento más mayor que él todavía pero el hecho está de que como me planteabas desde un inicio muchas veces en este caso tú has tratado de labrar o armar dentro de ti mismo lo que quisieras ver o querías ver dentro del tema de los diputados mira tengo una pregunta que por acá la tengo anotada también que dice que cómo te nace esta idea ya adentrándonos un poquito más el tema de meterte dentro de la política cómo es que nace para ti esa idea yo creo que bueno todos los jóvenes que nos están viendo aunque no estén tan jóvenes yo creo que todos tenemos cuando vemos un tema dentro de la realidad nacional digamos hablando específicamente del salvador del mundo igual pero hablando del salvador en este caso nosotros siempre tenemos ideas de cómo querer cambiar algo hay alguna situación ejemplo vemos tanta basura en las calles yo creo que todo el mundo ha pensado por qué no hace una ley para la basura para es decir penalizar el hecho de botar basura o vemos desigualdades económicas que por qué no se le ayuda a los emprendedores que están trabajando por salir adelante con un proyecto o cualquier cualquiera que sea el punto que el joven tenga en su mente puede ser el medio ambiente puede ser la salud puede ser la igualdad etcétera entonces todos tenemos dentro de nosotros creo yo una chispa de querer un cambio de querer dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos ahora a mí me pareció en el momento que llegó a mi vida la política que era un camino para poder pasar del pensamiento o del deseo a la ejecución pasar de la chispa de la que hablaba de querer cambiar algunas realidades del país a tomar acción en el asunto y decir ok voy a entrar a donde puedo cambiar y no es el único camino como yo te decía al principio Adama hay muchas maneras de ayudar al prójimo es decir a las comunidades a otros salvadoreños etcétera pero a mi vida o en mi camino llegó la oportunidad de poder ingresar a la política y cómo llegó esta oportunidad no es que llegara a tocar la puerta de mi casa ¿cómo queda? ¿se te dio ese sentimiento? habrá sido hace unos tres años tres, cuatro bueno realmente el hecho de querer incidir en la política desde atrás desde tal vez hace unos siete años pero ya tener la oportunidad de ingresar hace unos tres, cuatro años que fue cuando comenzó el gobierno del presidente actual Nayib Bukele ¿por qué? ¿por qué se me dio la oportunidad? bueno se le dio la oportunidad a un sinfín de jóvenes vemos a ahora vemos dentro de la asamblea legislativa que la media de edad es 28, 30 años y es porque fue un partido o es un partido abierto a la juventud es decir cuando inició el gobierno yo envié mi currículum y lo envié y lo cuento lo envié sin muchas esperanzas incluso yo pensé no, esto también va a ser un intento de buscar un empleo en el cual puedo incidir en la comunidad y tal vez no se me va a dar porque en el pasado igual yo he oído tantas historias que no la gente manda currículum y nunca llega nada y me llamaron y entonces comencé a ir a unas rondas de entrevistas me preguntaban de que a dónde o cuál era mi objetivo de querer ser de trabajar en el gobierno y a mí me había inspirado mucho la manera en que venía trabajando el entonces alcalde de San Salvador el actual presidente Nayib Bukele e incluso anteriormente cuando era alcalde de Nuevo Cucatlán la manera en que él ejecutaba sus programas sus proyectos me parecía y me sigue pareciendo algo completamente novedoso algo que no se había visto en la política nunca antes y eso me inspiró a decir por este camino puedo yo también apoyar y trabajar y ayudar porque hay un joven que lo está haciendo ya no es algo imposible en el país ya es algo posible y si él está abriendo está trazando el camino para que estos cambios puedan ser posibles yo quiero aportar desde donde pueda o con mis conocimientos a esto entonces pude involucrarme en el trabajo luego de esto vino la pandemia que fue un año durísimo el 2020 que aparte de venir la pandemia vinieron también algunas tormentas tropicales vino Iota Eta Cristóbal Amanda que causaron muchísimos estragos en las comunidades y yo tuve la oportunidad de estar trabajando de la mano y pudiendo llevarle ayuda a estas comunidades entonces cuando yo me encuentro y ya vamos a hablar un poquito también de mi formación académica creo que es importante cuando yo veo toda esta desigualdad todas estas injusticias las condiciones en las que mucha gente vive si no la mayoría de este país digo y veo a la anterior asamblea legislativa que solo era bloqueo y bloqueo y bloqueo y no no vamos a trabajar por la seguridad no no vamos a trabajar por esto por lo otro entonces yo digo si yo quiero hacer un cambio tengo que llegar ahí y venían las elecciones entonces el partido Nuevas Ideas abre las candidaturas para la pre-campaña es decir para ser precandidato para ser candidato entonces yo dije bueno no pierdo nada voy a intentar ingresé y venía el momento de decir bueno pero a mí no me conocen las bases del partido cómo van a votar por mí si ni siquiera saben quién soy pues mucho menos una población entonces pero dije bueno voy a intentar y el que no arriesga no gana así que lo peor que puede pasar es que no gane la candidatura y me quede trabajando en otras áreas pero gracias a Dios pues con el trabajo que hice pude conocer a gente maravillosa también en el camino pude conocer más necesidades de comunidades ellos me pudieron conocer a mí pudieron conocer la manera en que pensaba la manera la visión que tenía también apegada claro al cambio que se necesitaba en el país y que se sigue necesitando y votaron por mí no quedé en la mejor casilla pero quedé en una casilla intermedia quedé en la casilla número 13 y luego de eso ya el trabajo para conocer más a la población y poder ayudar pues ya vino por añadidura y finalmente pues quedé de diputado en febrero del 2021 hasta el día que seguimos trabajando y entonces esa fue la manera en que yo ingresé a la política ahora para hablar un poco de la formación académica yo en el colegio Adam y soy honesto contigo y con toda la audiencia no era el mejor alumno y no era el mejor alumno porque no me sentía motivado a hacerlo no sentía un tema en específico que yo dijera esto me apasiona o esto me gusta mucho sí debo reconocer que en las materias que salía mejor era en música por ejemplo en idioma nacional salía muy bien también siempre me ha gustado el tema de la lectura y siempre me ha gustado también el tema no solo de leer sino de escribir también entonces cuando venía el momento de hacer ensayos la mayoría de veces salía muy bien en las notas y había otras materias que no mucho aparte de que siempre tenía este esta chispa de que habían algunas cosas que no me cuadraban que por ejemplo yo creo que hay muchos estudiantes actuales que van a van a relacionarse con esto me acuerdo que había un tema importantísimo conmigo y era el tema de que casi todas las semanas me estaban diciendo en el colegio cortes el pelo yo decía bueno pero con el pelo no se estudia con el pelo no se aprende pero todas las semanas cortes el pelo exacto exactamente yo decía ¿por qué me voy a cortar el pelo? entonces me bajaban tal vez en disciplina por ese tema nada grave nunca pero sí por temas pequeños así entonces no me sentía motivado no me sentía incentivado a querer estudiar por un sinfín de razones es decir no era aplicado pese a que habían temas algunos que me llamaban la atención pero luego al graduarme yo ingreso a la facultad de derecho aquí en El Salvador y me comenzó gustando hubo materias que me gustaron en La Matías Delgado estuve por un año y medio pero tomé cartas en el asunto porque dije no yo siento el deseo de querer aplicar a una universidad en el exterior hablo con mi mamá en ese momento y me dice hijo pero las universidades afuera son carísimas es decir si tú no te sacas una beca yo no voy a aunque quiera no voy a poder pagar lo que cuesta la universidad en su totalidad entonces le digo mira pero yo he escuchado porque si algo también debo decirte y debo reconocer de mí mismo es la capacidad de poder ver o de al menos trabajar para ver diferentes opciones cuando hay una que se cierra es decir si el punto del financiamiento a los estudios iba a ser algo que me iba a impedir entonces yo tenía que optar por comenzar a trabajar a ver temas de becas temas de universidades más baratas por ejemplo qué opciones podrían estar a la mano entonces yo tengo una tía que vive en Estados Unidos desde la década de los 80 yo la contacto a ella y ella me dice mira en Estados Unidos aparte de las universidades hay unas universidades técnicas llamadas community colleges que ahí es uno mucho más barato y ahí se pueden cursar las materias comunes de las carreras ya universitarias y después te puedes transferir a una universidad entonces yo dije esto tiene todo el sentido del mundo porque yo no vengo con el mejor currículum en el colegio es decir no tenía notas de 10 tenía notas estándar regulares no podría optar a una beca en ese momento entonces me fui a vivir con mi tía y a estudiar en estos en estas colleges eso fue en Texas y ahí conocí otra gente comencé a involucrarme más en las actividades dentro de este college y siempre enfocado en el mismo tema que lo que estás estudiando acá en el país no ya no era derecho ya me fui tenía una digamos una como concepción de querer estudiar algo financiero tenía la idea de estudiar finanzas como tal me fui y eso porque yo siempre he querido vivir en El Salvador y sabía que si estudiaba derecho en otro país o en Estados Unidos específicamente tenía que exactamente optar por quedarme allá no podía venir a ser abogado en El Salvador porque tendría que haber cursado exactamente o hubiera venido todo el tema de la homologación etcétera porque son dos vertientes completamente distintas del derecho ellos tienen el derecho anglosajón nosotros tenemos el derecho romano ellos tienen otro tipo de leyes nosotros tenemos otras entonces me fui para estudiar finanzas comienzo en el college ahí sí debo admitir que me convertí en un estudiante aplicado las notas pasaron de tener 7 aquí en El Salvador a tener 10 y siento que es el momento donde más tiene que destacar porque es para un plan de vida exactamente y ya era como una proyección de obtener una beca en una universidad me comencé a involucrar en el gobierno estudiantil llegué a ser el tesorero del gobierno estudiantil del college fui me ingresaron a la sociedad de honor que existe en ese college bueno existen en la mayoría de universidades sino que en todas que son los mejores estudiantes los estudiantes destacados y así en otras asociaciones que me llamaban para me reclutaban prácticamente para ser parte de ellos comencé a crear el currículum para poder aplicar a la universidad y que me dieran una beca y gracias a Dios lo logré después de de trabajar en todo este currículum que no solo era de notas sino que también actividades extracurriculares eso cuenta bastante eso cuenta bastante exactamente no realmente se me hizo muy frío en el sentido de que no iba a tener mucho contacto con la gente porque iba a pasar tal vez dentro de una oficina haciendo números todo el día y no iba a poder interactuar mucho con gente o al menos esa fue mi percepción en ese momento entonces como dentro de los requisitos para el todo el currículum estudiantil era tener una clase de economía yo tomé la clase de economía tranquilo pero cuando llegué a la clase y comencé a ver que economía tiene mucho más de actividad humana que de dinero es decir es mucho más de entender la interacción de los seres humanos dentro de un mercado de oferta y demanda no meramente ver el tema dinero eso es finanzas entonces dije esto me llama mucho la atención quiero conocer más quiero conocer cómo se comportan los seres humanos dentro del mercado qué es lo que quieren qué es lo que no por qué la demanda de cierto producto eleva su precio por qué ha bajado la demanda de cierto otro y cómo las naciones se pueden ayudar entre sí en el sentido que si hay una nación que necesita X producto y hay otra que lo produce cómo pueden ellos intercambiar estos productos y tener acuerdos comerciales etcétera entonces eso me llamó mucho la atención porque ya involucraba mucho más tener relaciones con las personas entonces me decanté por economía me cambié de carrera segunda vez porque comencé en derecho en El Salvador luego me fui a finanzas y de finanzas me cambié a economía e integré un técnico en ciencias políticas que también me trajo mucho conocimiento dentro de la función pública y de la política y más que conocimiento académico me abrió las puertas a poder optar a ciertas pasantías y pasantías remuneradas en diferentes lugares ejemplo de ello dentro del programa del técnico de ciencias políticas bueno y dentro de la licenciatura también había un programa que uno podía optar para trabajar en oficinas públicas de Estados Unidos yo tuve la oportunidad de trabajar en la alcaldía de Fort Worth que era la ciudad donde estudié ahí trabajé casi un año luego de eso porque era un programa que muchos estudiantes aplicaban y iban a trabajar en diferentes lugares no a todos los aceptaban gracias a Dios me aceptaron a mí por las notas trabajé ahí y luego de eso iban a premiar al mejor estudiante es decir al estudiante uno de entre habrán sido quizás unos 300 el mejor para aparte de dar un premio también se le abrían las puertas en otras oficinas de Estado y gracias a Dios gané yo ese premio entonces se me abrió las puertas también para trabajar en la oficina de la senadora Wendy Davis senadora de Texas en aquel momento ahorita ya no es senadora y pude trabajar ahí seis meses alrededor de seis ocho meses y el aprendizaje que tuve fue algo enorme claro no tuve una remuneración porque fueron pasantías pero si tuve el conocimiento que yo quería el conocimiento que necesitaba adquirir también para conocer cómo se trabajaba en la función pública cómo eran las estructuras cómo enriquecerme yo de todos estos conocimientos no solo intelectuales sino ya también de práctica para poderlo venir a implementar al país entonces fue una experiencia que yo le digo y le digo a los jóvenes de verdad trabajando duro se pueden lograr estas oportunidades las universidades de otros países tienen muchas becas tienen muchos programas de becas en Estados Unidos por ejemplo sobre todo las universidades privadas a pesar que para el estadounidense es más cara la universidad privada que la universidad pública para los internacionales es mucho más fácil obtener una beca en una universidad pública perdón en una universidad privada que en una pública porque tienen programas también para diversidad de estudiantes y hay mucho espacio para ayuda financiera para ellos entonces los incentivos también a quienes se quieran ir y cualquier cosa si quieren algún consejo alguna guía me pueden escribir la verdad que está bien completo el tema de cómo has abordado y cómo has ido moviéndote en sí el tema de la economía es bastante vasto y el tema también de la política siento que encajan bastante bien en muchos aspectos una duda que me nace bastante que me lo has mencionado ahorita de dónde es que nace también el tema de este amor por la música porque me quedé ahorita con esa duda cómo es que te interesaba y llegas incluso a tocar piano que es uno de los instrumentos un poco más difíciles yo lo intenté pero la verdad que perdí un poco la paciencia pero nunca es tarde bueno la música a mí yo creo que a todas las personas nos apasiona la música hay quienes le gusta la música clásica hay otros que le gusta el pop hay otros que le gusta la música de los 70 60s 80s ahí estoy yo hay otros que le gusta la música de los 90s etcétera pero a todos nos gusta la música es muy extraña la persona que diga que no le gusta la música los géneros pueden variar pero la música creo que le gusta a todos y desde que yo estaba muy pequeño me acuerdo que una tía o un pariente que vivía afuera había traído un Walkman me imagino que eso si lo conociste eran los cassettes para los los de la generación Z que nos están viendo era donde se metían los cassettes y uno los podía escuchar con audífonos entonces me acuerdo que una pariente o un pariente del exterior había traído uno y lo había dejado en mi casa ahí quedó se le olvidó y ahí quedó me acuerdo todavía del cassette que era creo era el segundo romance de Luis Miguel me acuerdo que yo agarré el cassette lo metí en el Walkman me puse a oírlo y ahí pasé pero toda una tarde yo tenía quizás unos 3-4 años y así comencé a escuchar y todos los días me ponía a escuchar música a veces era otro cassette a veces otro pero todos los días me ponía a escuchar música y yo me quedaba y me quedaba imaginándome diferentes sueños despierto por supuesto pero imaginándome diferentes escenas en mi cabeza lo que me transmitía la música nunca hubo un digamos ninguno de mis dos padres en ese momento dijo hey quizás él trae para la música metámoslo a clases o veamos de qué manera no hubo ninguna tampoco yo dije quiero tocar un instrumento o no fue hasta muchos años después quizás cuando ya tenía yo como unos 13 años que mi papá salió de viaje y cuando regresó me trajo un piano de plástico pero un piano de plástico no era nada profesional no era juguete completamente juguete todavía lo tengo lo tengo colgado en una pared porque parece como una corbata grande pero y aguado y todo se puede enrollar entonces y lo conservo porque por eso fue que yo dije quizás voy a poder tocar porque en este juguete yo comencé a jugar por supuesto pero de repente ya estaba tocando una melodía claro simple ¿verdad? el feliz cumpleaños o feliz navidad pero estaba tocando algo entonces fue hasta ahí que mi mamá dijo ¿te interesaría ir a clases de música? y entonces yo dije sí realmente sí y entonces comencé a ir a una academia academia Suzuki se llamaba después fui también a CEDARES enfrente del SENAR y tuve algunos algunos profesores en estas academias que me enseñaron mucho de técnica de cómo leer la música etcétera y yo por mi propia cuenta seguí aprendiéndome canciones en mi casa luego vino el año 2006 que fue el año que salió YouTube y con YouTube ya vinieron muchísimos tutoriales que uno puede aprender ahora por sí solo también eso me ayudó mucho pero yo quería aprender música en su totalidad es decir no solo viendo para saber cómo tocar sino también para leer la música entonces como te comentaba tuve algunas clases también por mi propia cuenta pues aprendí seguí aprendiendo y así me quedé en la vida cuando me fui a Estados Unidos también tuve algunas clases en las universidades pude ingresar a algunas clases de música tanto de teoría como de ejecución entonces aprendí otro poco más no pude entrar mucho en el mundo del jazz que es muy fuerte en Estados Unidos ¿te gusta tanto el jazz? me gusta sí me gusta no es mi género favorito pero sí me gusta bastante y pero evidentemente yo estaba a años luz atrás de mis compañeros es decir no sé si tú has visto la película llamada Whiplash que el principal está en Andrew creo que se llama está pasándole las páginas al principio al que está tocando batería oficialmente pues yo era ese solo que de piano yo le estaba pasando las páginas al pianista oficial y hace poquito le comentaba yo a una colega diputada también de esa experiencia porque hablábamos de cómo la música también está entrelazada con los genes de cada persona llegó al punto que tocamos una canción una composición que se llama Mamacita esta composición tiene un ritmo latino muy fuerte de jazz y el pianista oficial que era estadounidense nunca la pudo tocar y el profesor el profesor dijo como en la película de Whiplash cambien que intente Rodrigo y yo dije si él no la puede tocar menos que voy a poder yo si él es mucho mejor pianista que yo cuando yo me siento me doy cuenta que el ritmo de la canción lo podía tocar porque no era ni muy complejo la cantidad de notas que había que tocar era más que todo cuestión rítmica y yo lo pude tocar y yo dije wow él es mucho mejor pianista que yo pero este género latino a mí me nació me nace entonces tuve muchas experiencias bonitas y continué y continuo con la música ahora ya no toco como antes porque por supuesto que mi tiempo está dedicado más al trabajo se reduce bastante pero en los momentos que puedo y como te decía al comienzo de la entrevista trato de encontrar esos momentos porque la música me sigue nutriendo yo creo que cada quien tiene su vía de escape del estrés del ajetreo del trabajo para mí es la música entonces para mí llegar al piano y comenzar a tocar es un tipo de meditación es un tipo de espacio contemplativo en el cual yo comienzo a tocar música y me pierdo en eso y el tiempo no existe y ahí estoy yo únicamente yo y el piano o el piano y yo o la música y yo entonces si cada uno tenemos algo hay gente que tiene el deporte hay gente que tiene la música hay gente que toca música pero no es piano sino que guitarra o bajo mi consejo es nunca dejarlo aunque crezcan y tengan trabajo formal nunca dejen de lado la música porque es algo que si les trae felicidad ahorita les va a traer felicidad siempre si les trae paz ahorita les va a traer paz siempre ahora ya estoy en una faceta un poco diferente estoy componiendo música y espero que tal vez por ahí por el otro año saque mi primer álbum que bueno que bueno saber eso también porque es una faceta que posiblemente muchos no sabían creo que todos tenemos como ese tipo de gustos que a veces son como bastante personales y que es bien difícil a veces poder explicarlo así en general por el tema de que a veces mucha gente no lo comprende o de repente yo tengo una afición que muchos ya me conocen dentro del canal que a mí me gustan los zapatos entonces no a todos les va a gustar ese género pero es siempre como esa opción que uno tiene hasta incluso sirve como desestrés muchas veces exacto mira un tema que me parece bien interesante ya cambiando un poquito la tónica de la entrevista y como te comentaba a un inicio a mí me sonaba bastante el tema de que tú eres el diputado más joven y aprovechando que te tengo aquí me gustaría que quizás así como por así por encima nos pudieras decir como si un joven quiere meterse a la política que es lo que crees tú que necesita yo creo que se necesitan tres cosas primero se necesita tener bien contestada la pregunta por qué por qué quiero ingresar a la política en mi caso es porque quiero cambiar la realidad la realidad del país quiero que la economía del país deje de ser tan desigual y quiero que las oportunidades estén habilitadas para todos o para la mayoría otra también es trabajar mucho en la inteligencia emocional creo que eso es bien importante hay muchos libros que pueden leer hay muchos videos hoy en día que existen incluso clases en youtube o podcasts en spotify en deezer etcétera y si quieren saber un poco más recomendaciones de libros etcétera me pueden escribir con el mayor de los gustos yo puedo platicar de ese tema también y tres una formación académica no necesariamente el título ya de por sí pero conocer de un tema es decir ya sea leyendo ya sea estudiando una carrera formalmente ya sea habiendo sido parte de estudios o por experiencia tener el conocimiento pero creo que el conocimiento se tiene que tener entonces ¿qué tenemos de la pregunta del por qué? entonces ahí tenemos nuestra vía ¿por qué queremos ingresar? ahí tenemos el por qué la inteligencia emocional la van a necesitar siempre ese va a ser el escudo número uno de cualquier ataque de cualquier ofensa de cualquier insulto de cualquier momento difícil en la vida política que los tienen muchos y eso va a ser un escudo para que no puedan penetrar a causar daño verdadero en ti y tres el conocimiento que ya sea por un título oficial porque muchas personas también y sin aras de ofender hay muchas personas que tienen un título pero pasaron la universidad copiando entonces ¿de qué sirve tener un título si no se aprendió nada? y hay otras personas que no tienen el título por Y o X motivo tal vez no tenían los recursos para estudiar tal vez no tenían el tiempo y tenían que trabajar tal vez un sinfín de razones pero tienen el conocimiento porque pasaban leyendo todo el tiempo porque tuvieron un gran maestro en la vida qué sé yo entonces el conocimiento va a ser la espada también con la que uno va a trazar las líneas para cambiar el por qué quiere ingresar a la política entonces yo creo que esas tres esos tres puntos son los más importantes y una vez teniendo claro cuáles son o teniendo claro y teniendo digamos el paquete completo ¿cómo ingresar? bueno actualmente el partido Nuevas Ideas por ejemplo que es del que yo puedo hablar porque es el que estoy adentro tiene las puertas abiertas a que los jóvenes se involucren yo conozco una cantidad grandísima de jóvenes que están involucrados desde diferentes áreas algunos en municipalidades otros en el movimiento como tal otros en estructura oficial del partido otros simplemente ayudando etcétera hay muchísimas maneras de ayudar y como digo siempre me pueden contactar a mí también es decir yo la mayoría de veces trato de que todos los días dormirme con todos los mensajes que me envían contestados porque eso es lo que yo hubiera querido también de un político en el momento que yo no lo era es decir yo quería yo hubiera querido escribirle a un diputado y que me contestara entonces cualquier cosa si tienen alguna otra pregunta pues con muchísimo gusto también es decir si tienen el interés de involucrarse con muchísimo gusto yo puedo apoyarlos en eso siento que el tema también dentro de todo esto de la política es bien vasto y da bastante para hablar pero no te quiero quitar tampoco mucho tiempo porque sé que pasó vas a estar bastante ocupado pero hay un par de preguntas que creo que ya las respondiste aunque me gustaría quizás como retomarlas para darle un poquito más de fuerza una que a mí me trae bastante y que quizás por el medio en el cual yo estoy involucrado me asoció bastante pero me gustaría verlo más de tu óptica ¿cómo lidias con el tema de los malos comentarios también? porque dentro de redes sociales en general más que somos quizás estamos en un momento en la sociedad en el cual hay muchas personas las cuales te pueden comentar o decir algo en tu caso ¿cómo lidias tú en ese caso? Sin duda es digamos la parte fea de la política uno está trabajando y de repente se da cuenta que tiene una ola de ataques a veces hay muchas personas que si no se han preparado para esa parte por eso hablaba de los tres pilares fundamentales que para mí uno debe de tener para involucrarse en política si uno no tiene la inteligencia emocional o si uno no tiene la templanza la serenidad de entender que todo ataque sobre todo cuando no tiene fundamento porque una cosa es que ataquen mi trabajo es decir que yo hice mal algo o que yo respeté a alguien o que yo hice algo indebido dentro de una comisión o dentro del pleno legislativo perfecto que me critiquen o que yo estoy haciendo mal mi trabajo que me digan aquí te equivocaste y esto lo puedes hacer mejor de esta manera y si quieren incluso agregar un insulto pero al menos es constructivo en el sentido de que me dijeron que tienen un motivo por el cual me están diciendo algo algo que yo he hecho ahora si solo es un insulto porque a veces tiran insultos que son dañinos para toda la familia por ejemplo es bien importante uno saber cuál es la verdad de la situación y entender que todo insulto todo ataque todo signo de odio que una persona te puede hacer a ti o que una persona le hace a alguien más más que un ataque es una confesión de esa persona es decir volvemos al punto original que yo te decía si uno no tiene paz no puede dar paz si uno no tiene alegría no puede dar alegría entonces ¿qué podemos concluir de las personas que dan odio? que al fin del día puede ser que no estén bien o que estén pasando un mal momento a veces siento que es una forma de desahogo exactamente las personas que tiran odio es porque tienen odio es decir si yo no tiro odio es porque no tengo odio que tirar y al final del día la persona infeliz no es a quien estoy atacando es la persona que está atacando porque es la persona que tiene todo ese odio adentro y que por tantos ataques que haga de todas maneras va a seguir teniendo ese odio hasta que tenga la humildad de aceptar que tiene odio adentro y que debe de trabajar en ese odio porque más que hacerle daño a otra persona se está siguiendo haciendo daño a sí mismo entonces cuando uno entiende eso cuando uno lo mira desde esa perspectiva incluso llega a perdonar a las personas que lo están atacando porque se da cuenta que la persona que está sufriendo no es uno sino que es el otro que le está profesando insultos a cantidades enormes pues yo tengo incluso algunos en Twitter en bueno en Facebook menos pero en Twitter que es la red como más un poquito más para el tema de la política exactamente tengo unos que con nombre y apellido es decir ellos sin necesidad de crear cuentas alternas ellos con su propia cara me insultan y algunos incluso compañeros míos del colegio gente que yo conocí en el pasado pero aplico lo mismo digo bueno realmente más que un insulto es una confesión sobre el estado de ánimo de cada quien entonces yo creo que uno debe de entender muy bien eso y eso no solo se aplica en la política eso se aplica en cualquier ámbito en la oficina por ejemplo en su trabajo si hay alguien que todo el tiempo está en mal humor que nos hace sentir mal o que nos trata de insultar o que nos trata de hacer sentir pequeños o nos trata de hacer sentir que no conocemos que somos ignorantes que no sabemos démonos cuenta que todo eso es una proyección de lo que la persona siente internamente entonces creo yo que entendiendo esto a nosotros nos deja de afectar y realmente lo que sentimos es compasión por la otra persona que nos está tratando de causar daño siento que sobre todo en la mayoría de veces se refleja con el tema de esto lo que mencionabas que a veces quizás son un poco infelices en algún sentido y quieren reflejar su odio de alguna forma mira ya para ir finalizando la entrevista y gracias por el tiempo sobre todo ni lo sé te quiero hacer una pregunta que siento que si no te la hago y al final del día no es ni por cuestión de cuestionar sino que me gustaría conocer más tu opinión sobre el tema yo creo que ya sé cuál es creo que está en boca de todos y sería quizás pecado que no se la hago cuál es tu opinión acerca del tema de la reelección esa justo pensé que era bueno yo creo que ese tema ha dado mucho que hablar y es bien sencillo de responder es decir si yo no soy doctor que paréntesis no hablamos de ese tema pero en otro espacio será que el tema de la salud para mí es algo apasionante e incluso me molestan molestan en un buen sentido en mi equipo de trabajo porque la mayoría de veces cuando alguien se siente mal me pregunta a mí y yo no soy doctor pero como yo me gusta mucho ese tema yo también tengo como eso vamos a hablar de muchas cosas el tema es este si yo tengo un malestar o si yo tengo alguna enfermedad yo voy donde un doctor porque él es el especialista y él es el que tiene todo para decir tú tenés esto o no tenés esto en el caso de la jurisprudencia en el caso de las leyes en el salvador es la sala de lo constitucional ahora tú me puedes pedir mi opinión y ya la voy a dar la realidad es que la sala de lo constitucional así como un doctor es el que determina y el que tiene toda la facultad para decir sí o no en este caso la sala de lo constitucional ha dicho que sí entonces si es posible o no es posible sí, sí es posible ¿por qué? porque el órgano jurídico y dentro del órgano jurídico judicial está la sala de lo constitucional ellos son quienes determinan la legalidad constitucional de algo o no y ellos ya dijeron que sí ya lo demás son opiniones la realidad es esa ahora mi opinión yo estoy completamente a favor y lo digo con completa certeza y con completo convencimiento de la situación si nosotros dejamos que este país cambie de presidente en este momento es decir y obviamente así va a ser es decir las elecciones van a ser libres y las personas van a votar y no es que el presidente va a permanecer porque quiere permanecer sino que va a permanecer porque la gente va a votar o no va a votar eso lo vamos a ver en las elecciones del 2024 pero la posibilidad de postularse existe términos jurídicos solo para entender un poco más en el artículo dice no se puede postular quien haya sido presidente en el periodo inmediato anterior claro ¿cuándo se postularía el presidente? el actual presidente ¿cuándo se postularía? ¿para el asiento 2024? exacto ¿pero en qué momento se postularía? tendría que ser antes del tiempo exacto antes que llegue el próximo término obviamente porque no se puede postular en el 2025 para la elección del 2024 se tiene que postular antes del 2024 para correr en las elecciones del 2024 entonces si él se postula se tuviera que postular en este periodo para poder ser presidente en el otro y entonces ¿cuál es el periodo inmediato anterior? no es este porque este es en el que él se va a postular sino que estamos hablando en el del presidente Sánchez Serén entonces toda la facultad de interpretación de la sala de lo constitucional está clara y eso creo yo que es que la intención del constituyente fue otra no lo puso bien en el artículo entonces pero el punto ya siendo en cuanto a opinión ya política y de función pública creo yo que es tan importante el trabajo que está haciendo el presidente Nayib Bukele que en mi opinión y yo sí voy a votar por él es que él debe decidir es tan crítico el tema de la seguridad del país es tan crítico el tema de la desigualdad económica es tan crítico el tema de la salud ahora con la pandemia bueno vimos la reacción desde el 2020 hay tantos temas importantísimos del país que tienen que seguir marchando en la dirección que van marchando que yo creo que la persona idónea es una entonces más allá de lo jurídico que ya lo abordamos un poquito podemos abordarlo más pues pero eso es digamos a grosso modo la opinión es que él debe decidir ok perfecto bueno no cabe más que agregar y agradecerte nuevamente por brindar parte de tu tiempo también un agradecimiento especial a Chander dentro del video él hizo posible todo hizo posible todo y la verdad que yo soy sincero que era uno de los vamos a hablar aquí en la mesa ya me buscaron varios diputados porque quieren estar acá pero dentro de todos al que yo quería entrevistar era ti muchas gracias porque de antes creo que de que fueras diputado yo venía siguiendo parte de tu carrera y todo eso y era un perfil que me llamaba mucho la atención entonces sobre todo era eso por el tema me llamó demasiado la atención como te digo el tema de un diputado joven creo que acordamos mucho con eso que siempre somos como críticos en lo común nos gustaría que fuera un servidor público y nuevamente gracias por el espacio muchísimas gracias Adam y a todos también los que nos nos están viendo y que nos van a volver a ver porque pues sí van a tener la opción de volver a ver la entrevista esto queda ahí para comenzar agradecerle siempre y siempre lo pueden encontrar en mí un diputado que los va a escuchar que los va a leer porque me pueden escribir por las redes sociales Adam también siempre abierto a cualquier otro espacio yo de verdad que muy agradecido contigo por estos espacios porque son bastante diferentes en estos espacios uno se puede expresar más personalmente no solo de trabajo sino que también hablar de la faceta personal que creo yo que es muy importante como tú decías y como yo mencionaba también a veces uno quiere conocer más allá del funcionario y a veces uno quiere también llegar a ser y ojalá que hayan muchos que así lo piensen en este momento que están viendo llegar a ser el funcionario que ellos quisieron tener en el pasado hay funcionarios que están cambiando la realidad del país actualmente pero ustedes van a tener la oportunidad de hacerlo todavía más en el futuro así que muchísimas gracias muchas gracias por hacer parte de tu tiempo creo que hasta acá nos vamos despidiendo y los agradecimientos nuevamente ahí a las partes sobre todo a Shander yo también se me olvidaba tenía que agradecerle a Shander muchas gracias Shander de verdad de todo corazón por este espacio y aquí vamos a continuar bueno espero que les haya gustado sobre todo esta pequeña entrevista con el diputado Rodrigo Ayala y recuerden que nos pueden escuchar en Spotify o lo pueden volver a repetir en Spotify nos despedimos de aquí recuerden de que el pan dulce con café no más rico que pueda haber nos vemos en la próxima así bye